Bien, buenas tardes con todo. Primero, agradecer a los organizadores del evento, a la doctora María Luisa, personas que se encuentran presentes y agradecer al equipo de trabajo de la Cuenca Pastaza, del proyecto que lleva a cabo BBF y en especial a las organizaciones CANDOSH que nos han permitido ingresar a su territorio y trabajar con ellos conjuntamente y demostrar ahora que los pueblos originarios de Amazonía tienen una rica biodiversidad en su territorio y que están en capacidad de poder aprovechar sosteniblemente sus recursos. Bien, el tema es conservación y aprovechamiento sostenible de Taricaya en la Cuenca Pastaza. La Taricaya es una tortuga acuática de agua dulce, es una especie muy apetecible para la población amazónica, tanto el ejemplar adulto como los huevos son muy ricos y sirven de proteína en la alimentación humana. Esta especie alcanza tamaños variables, se diferencia la hembra del macho, la hembra es más grande que el macho, al estado adulto puede alcanzar 50 centímetros de diámetro de caparazón y se reproduce en el periodo de verano como lo vamos a demostrar en las diapositivas más adelante. El área de trabajo ha estado comprendido a lo largo de la Cuenca Baja de la Pastaza, en los pueblos quechua, con una población mayor a 3 mil habitantes y que se encuentra vulnerable debido a que en sus territorios se está explotando petróleo. El OT1AB se encuentra ubicado acá en la red alta y por cerca de 40 años han estado soportando algunos vertimientos de agua residuales de esta actividad y el consumo del agua a las poblaciones indígenas lo hacen directamente de río. En el pueblo Achuar también se ha trabajado esta experiencia, tiene una población mayor de 8 mil habitantes, con una tasa de mortalidad, mortalidad del 7 por ciento. Y finalmente donde se ha concentrado el proyecto es en el territorio del pueblo Kandoshi, con una población mayor a 2 mil quinientos actualmente. Pandémica de hepatitis B y hepatitis D, y tiene una tasa de mortalidad del 25 por ciento. Ha afectado drásticamente a su población la hepatitis B y D. Siguiente. ¿Cuál ha sido la problemática que se identifica en la zona? En los tres pueblos se ha podido encontrar que existe una extracción y comercialización ilegal de huevos y crías. Existe una falta de fiscalización y promoción de la actividad por organismos estatales. Existe una economía de enganche muy fuerte, los comerciantes intermediarios, regatones, provocan el endeudamiento de los pobladores y esto hace que ellos extraigan el recurso y los vendan para saldar sus deudas económicas. Y existe, existía fragilidad de las organizaciones de base indígena y comunal, porque no conocían los mecanismos de manejo de este recurso y de otros más. Desconocen mucho acerca de la normatividad. Es muy colosal contarles que en una exposición que tuvimos sobre una evaluación de FAN, una que hicimos, preguntarles a los kandoshi, exponerles, decirles que el manatí está categorizado en tal, está en una situación de peligro de extinción, está en el número tal, le decíamos y los kandoshi nos decían en forma grupal, no, acá en nuestro territorio no tiene por qué estar en ese número, tiene que estar mucho más arriba porque ahí hay bastante. quién es la UCM y quién es CITES para ponerle ahí cuando cae nuestro territorio en abundancia. Entonces, todavía existe ese desconocimiento con ellos, pero requiere que haya ese contacto más con el Estado y puedan aclarar el por qué está en esa categorización a los pueblos indígenas de la zona. BDF ingresa a trabajar en la cuenca Pastaza el 2003 y en el 2003 ingresa a trabajar con evaluaciones poblacionales de algunos recursos y en el 2004 ya se centra a trabajar en promover una estrategia de recuperación poblacional de esta especie, dado que en asambleas de organizaciones indígenas los comuneros manifestaban que esta especie estaba en una drástica disminución de sus poblaciones, en relación a años anteriores cada vez eran menos las cosechas que hacían, las capturas que realizaban de los ejemplares de esta especie. En ese sentido, BDF promovió una réplica del trabajo que venían realizando los grupos de manejo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, una estrategia que fue innovadora y cuyo principal creador fue el ecologista Peca Soini y la técnica fue la propagación de crías a través de la instalación de playas artificiales. Para esto se siguieron metodologías de consulta en las comunidades, se presentaban cómo se iba a trabajar, cómo se iban a instalar las playas y qué iba a consistir todo el trabajo y en un consenso se dejaba la comunidad si es que aceptaba o no realizar el trabajo. Posteriormente se definían responsables de trabajo en cada comunidad seleccionada y se hacía un intercambio o una capacitación viajando a la Reserva Nacional Pacaya Samiria porque ellos son pioneros en este trabajo en el manejo de playas artificiales. Acá algunos resultados del manejo en los pueblos y se puede observar que desde 2004 al 2010 se han liberado en los territorios de los pueblos indígenas de la Cuenca Pastaza 37.366 crías. Durante el proceso de trabajo se han ido incorporando comunidades que denominamos nosotros mestizas y que se les han incorporado en motivar este tema y se han incorporado tres comunidades y la capital Uxpayaku que es la capital del distrito del Pastaza en esta actividad. La síntesis anual del manejo de Taricaya en la Cuenca Pastaza, el número de crías liberadas por año, los números de niños naturales manejados y número de huevos manejados y el éxito de eclosión que ha ido mejorando cada año, se ha iniciado con un bajo éxito de eclosión y se ha ido incrementando y manteniendo en el tiempo. Bueno, ahora el tema central que quería presentarles era la experiencia que se ha tenido este último año de trabajo con la comunidad nativa de Musacarusha, que se encuentra ubicado dentro del territorio comunal del pueblo Kandoshi, como se ve en el mapa, y ubicado estratégicamente en la desembocadura del lago Rimachi, es el lago más grande de la Amazonía con aproximadamente 7.700 hectáreas de espejo de agua. Del 2004 al 2010 esta comunidad ha trabajado en el manejo de Taricaya y ha liberado 6.423 crías. El aprovechamiento en este pueblo es realizado por las mujeres, es algo ya cultural que ellos han venido llevando y en especial esta actividad es realizada por mujeres viudas y jóvenes. ¿Por qué a las mujeres viudas? Porque ya los esposos que fallecieron por el problema de hepatitis B o D, ya no tenían cómo obtener un ingreso económico, porque el varón se dedica a la pesca y si ya no hay el esposo, la mujer cómo va a conseguir el dinero. Entonces las mujeres viudas se dedican al aprovechamiento, vendiendo los nidos ahí en la zona. Y las jóvenes que ya a través de generación, las madres van transmitiendo ese conocimiento de cómo aprovechar la Taricaya. Las hijas asumen ese rol ya cuando la madre muere, o las jovencitas también ya se mantienen con este conocimiento, sobrinas, primas. En el 2001 se decide con la comunidad de Musacarusha dar un paso más a la actividad de manejo. Hay que buscar un aprovechamiento, dijimos, porque justamente vimos el ejemplo de Pacaya Samira que también vendía sus taricayas y por qué no Musacarusha que ya tenía siete años de haber manejado, recuperando sus poblaciones y es en ese sentido que decidimos, en consenso con la comunidad, buscar la formalización de la actividad, con un plan de manejo que en octubre de este año ha sido aprobado. El siguiente. El porqué de la formalización, la formalización de la actividad trae beneficios sociales, permite fortalecer los vínculos familiares y de confianza entre las mujeres kandoshi, valora la participación de las mujeres en la conservación de este recurso y los conocimientos tradicionales que ellas tienen acerca de su aprovechamiento. Económicos porque mejora los ingresos económicos en relación a la venta informal que ellas han realizado por muchos años atrás. Una señora kandoshi puede vender en promedio 25 kilos de huevo, que hacen un total de 34 nidos. En la zona es comprada 20 soles y tiene un ingreso de 500 soles. Si nosotros formalizamos la actividad, esos 34 nidos, que en promedio son 31 huevos, pueden tener un 80% de éxito de nacimientos y tener al final del manejo 843 crías. Con una cuota de 40%, ellas podrían vender 337 crías a 3 soles 50, duplicando el valor que informalmente tuvieran al vender los nidos, los huevos. Entonces hay un buen beneficio económico ahí, pero es un beneficio numérico como estamos viendo. Y ecológicos porque van a contribuir al incremento poblacional de la especie, y la técnica de evaluación combina aspectos del conocimiento tradicional y científico, que el ecologista Pekassoine ya ha establecido en sus investigaciones. Y la actividad no afecta al hábitat natural de la especie. Bueno, siguen. Pero el proceso de formalización, hemos podido observar y palpar, sentirlo conjuntamente con las señoras y el grupo de manejo, que es muy tedioso el proceso de formalización de la actividad. Primero, el proceso de formalización inicia con la solicitud de requisitos, requisitos que son una hoja con una serie de términos que hay que cumplir, y también que incluye los términos de referencia del plan de manejo, que es un documento muy complejo para la elaboración de una comunidad. Y dentro de los requisitos también hay muchos que son inaccesibles para una comunidad. Con el apoyo de la institución se ha podido presentar todos estos documentos, que ha tenido una duración de enero a marzo. Este plan de manejo es presentado ante el Programa Regional de Manejo de Recursos Forestal y de Fauna Silvestre de la región Loreto. Todos estos documentos fueron presentados en abril. Se solicitó, después de la presentación, la inspección ocular. Un inspector de Iquitos tenía que viajar hasta la zona, hacer la inspección ocular, a verificar que están las mujeres organizadas, de dónde se extraen los nidos, y a verificar el acta de aceptación del plan de manejo. Luego de la inspección ocular prácticamente el trámite ha durado cerca de dos meses y de la inspección ocular ha seguido el Programa Regional de Manejo Forestal ha tenido que buscar la opinión del Ministerio del Ambiente a través del área de biodiversidad para solicitar la opinión del experto CITES.